lo primero que vamos a hacer es esmaltar las uñas de color blanco yo previamente me he esmaltado las otras uñas pero las vamos a hacer todas vamos a esmaltar todas las uñas de blanco cuando el esmalte haya secado un poco vamos a proceder a esmaltarla con el color amarillo o hielo una vez seco el esmalte ahora vamos a aplicar el esmalte rojo cualquier tipo de esmalte que tenga en casa también le sirve no tiene que ser especialmente esta marca puede ser cualquier tipo de marca que tenga en casa no tiene que ser el esmalte rojo 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 Y también en estas, aprovechando que seque, vayan sacando. Hacemos bolitas grandes y bolitas pequeñas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si les gustó tu tutorial o si te gustó, simplemente compártelo con tus redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.